Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo que para ti nací Diseñame que quiero ser todo lo que te guste María del Tránsito, recibe este anillo como signo de mi amor Y de que siempre te serejame Mira Alberto, recibe este anillo como signo de mi amor Y de que siempre te serejame Para que saldes tus quimeras y tu felicidad Diseñame los besos que sellen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame T brown. T李 ya심 Donde nace mi canción Trey bien Donde nace mi canción Donde nace mi canción ¿Sabías mi canción